Quiero gritarlo, quiero anunciarlo hoy, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Quiero gritarlo, yo quiero anunciarlo hoy, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Que no existe nada afuera de tu perfecto amor Si quieren acompañe con las palmas En ti yo encuentro un gran amor, un regalo perfecto Sin condición, las partes, podemos, podemos, en amor, adoración Quiero gritarlo, quiero anunciarlo hoy, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Quiero gritarlo, quiero anunciarlo hoy, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Que no existe nada afuera de tu perfecto amor Quiero gritarlo, quiero anunciarlo hoy, quiero anunciarlo hoy, quiero anunciar al mundo que eres lo mejor Y yo gritando, y yo quiero nunca lo voy Y yo quiero decir de algo en todo Y yo quiero decir de nada afuera De tu perfecto amor Reyes, aplausos a Reyes, reyes Gracias a todos, señores Es el único vencedor de toda gloria y adoración Se llama el único Vamos, vamos, una vez Vamos, vamos, una vez Vamos, una vez Yo no puedo cumplir, soy Cristo Eres mi pasión Quiero ser una buena verdad Que te agrade a ti No puedo, amor, Cristo Pero amado de la cruz Tanto sacrificio existe Porque eres el mejor Yo te doy gracias, soy Cristo Por tanto amor ¡Gracias por ver el video!